¡Niño, tres, tres, dos! ¡Buenos! ¡Demos pan y o menos se merecen un fuerte aplauso! Este año, tercero en el podio, tiene el premio del señor Antonio Llano, gerente de Turismo de Aragón. Por lo tanto, sería un Nissan en la tercera plaza, un segundo clasificado, un BMW, el otro BMW, que también se lleva la victoria, por lo tanto, dos BMW. Cortado de coches, Copa FII Internacional, Estefan, Peter Ancel, Jean-Paul Cotré, BMW LX3, el equipo X-Ray, tres veces ganador del Dakar en coches, seis veces campeón del Dakar en motos, ya lleva dos bajas. Ancel, muy cómodo, Jean-Paul Cotré, en honor, las autoridades también. ¡Felicitación, Estefan, Peter Ancel, Jean-Paul Cotré! ¡Veinte dólares! ¡De la Baja España, la Baja 2010! ¡Autoridades que se retiran porque vamos a entregar esas botellas! ¡Pues, Jeanette, el caballero de los campeones, le retiran a todos! ¡Felicitaciones, Bears! ¡Tits! ¡Se ¡Gracias!